Luego del disparo que recibió anoche David Ortiz y que le afectó órganos como los intestinos, el colon, la vesícula y el hígado, el comunicador y productor de televisión Joel López aseguró que la bala que hirió a David Ortiz fue la misma que le hirió a él en una pierna. No se sabe, la bala que le da a David le entra y le sale y me dio a mí y me salió también. La misma bala nos dio a los dos. Es la versión de Joel López sobre el atentado que sufrió junto al exveisbolista en un bar de la zona oriental. La bala entró y salió, no tocó hueso ni arteria, ya me revisaron todo, dijo el comunicador que sería dado de alta a la tarde de hoy. Desde que se dio a conocer la noticia, figuras del medio artístico han lamentado el suceso. En las redes sociales, artistas de la talla de Dari Yankee, el alfa, Mozarra Para, el lápiz pidieron a sus fanáticos que oraran por la pronta recuperación del deportista, destacando el gran ser humano que es. El exponente urbano lírico en la casa habló desde Boston de lo mal que se sentía al enterarse del hecho. Entre lágrimas envió un mensaje a los dominicanos a bajar la violencia y a enfocarse en cosas positivas. Por su lado, el astro de la música, Juan Luis Guerra, expresó, oramos por una recuperación completa. Jesús es tu sanador. Abrazos, campeón. Enviándole de esta manera fuerzas al exveisbolista. En el ámbito internacional, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, también deseó una pronta recuperación al astro del béisbol dominicano. En la cuenta oficial del exmandatario apareció un tuit que rezaba hace seis años. El espíritu de David Ortiz nos ayudó a comenzar a sanarnos tras la explosión del maratón de Boston. Hoy me quiero unir a otros deseándole una rápida recuperación. Mejorate pronto, papi. Así se expresó Barack Obama. Finalmente, el salsero boricua Mark Anthony, con quien Big Papi ha trabajado de la mano en acciones comunitarias, expresó, Mis pensamientos y oraciones contigo, David Ortiz, mejorate pronto. Otros artistas internacionales que se han referido al caso son Darillanki, Luis Fonsi, Don Omar y Jessy Terrero. Gracias por ver el video.